... ... ... ... Ok, seguimos con la morena biónica alguien dijo INJUSTICIA ERE STUPIDO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo motorita calibrando! Yo le digo que no calibren. Yo tengo que repetir, se lo tienen. ¿Qué yo le estoy diciendo al calibrar? ¡Oh! ¡Pues siguen calibrando! ¡Usted es tan trucho! ¡Digue que ustedes sí! ¡Digue que tú sí! ¡Tú puedes con la justicia! ¡Mía eh! ¡Tú puedes con mi chocolate! ¡Si tú puedes con mi chocolate! ¡Levántate! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Yo te voy a llevar preso! ¡Vamos por palomis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá! 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 hacha se tiene que cortar y la morena sabe cuándo corta no lo quiero volver aquí ve aquí usted me oye ay dios mío ay dios mío pero usted me dieron un carrito pero yo voy en coche qué va a hacer qué va a hacer qué va a hacer qué vas a hacer oh shit tú me querías dar con esto espérate espérate tú me querías dar con esto tú quieres un combate ahora ah putos brinca la tablita ya yo la brinque pica la otra que ya son dos de la capeta bengue hay me despeinó Ven acá Ven acá perro Ven acá Toma perro Ven, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ya? Ven, que me tienen alta Me tienen alta y cansada con su mierda Hasta al gordo me llaman Al gordo No al gordo Ven acá Ustedes chocaron, ¿ustedes vieron eso? Ustedes son unos estúpidos ¿Ustedes de dos? Los dos son estúpidos ¿Tú crees que estoy relajando? ¿Tú crees que estoy relajando? ¿Tú de verdad crees que estoy relajando? Ven acá ¿Tú crees que estoy relajando? Ven acá Tienen una buena randa para eso Eso tiene que ir para acá Desde allí Él tenía que estar ahí Oye, Tom Crouch Mira Cállate Uh, ven acá Y se pone Como un tíger Se pone Se pone ¡Ey, te lo crees! Mierda, me dio una Me dio una Pero La justicia nunca Duerme Dice Entonces imagínate ¿Qué hago? Tengo que pagar Tengo que pagar Tengo que pagar La luz Tengo que Tengo como Los hijos míos Tienen hambre Hay que darle a ustedes Yo le doy Pero usted me va a llamar a ejército A mí Galleta, Biónica Yo quiero que usted vayan para la cárcel Espérate Que a ese gordo también Me lo voy a llevar Tengo que pagar Tengo que pagar Oh, perro Canalla La morena Biónica Ha muerto Pero es que no Es que no Venga, es que no Es que no Es que yo te voy a dar, tío Ven acá Dame a ese Ah, me quería dar Mira, ella había El metálico O el que le gusta Las cosas rudas También en la noche Pero yo no vengo Yo vengo a darte Cosas rudas Sí, pila de cosas rudas Pero no No es lo que tú crees No Es justicia Que vengo a darte Uy, de la tercera No, mani No me hagas eso ¿Qué va a ser? Se tira de la tercera de nuevo De la tercera Pero Pero ellos Uff Así que tú estás Con la morena La morena Biónica No muere Ella renace Como el Femix No es lo que yo le repalte Un poco de chocolate Espera 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 Levante Levante Te voy a morar Ahora toca a ti Chicana Toma Oye no es que tú no me agrade no hay nada personal pero lo para que hacen esos saltos raros no me gustan en verdad toma tomate de nuevo la morena biónica no perdona mira tú necesitas que yo le de un zapacoso algunas veces que saca la basura dice el remolino infinito le llamo a ese ha vuelto por la morena biónica y su remolino infinito nadie puede con esta morena nadie